Mi menor Cristo es la peña de Ored que está brotando la que han pedido, vamos a hacerla enseguida Mi Cristo es la peña de Ored que está brotando Agua de vida saludable para ti Mi Cristo es la peña de Ored que está brotando Agua de vida saludable para ti Ven a tomarla que es más dulce que la miel Refresca el alma, refresca todo tu ser Mi Cristo es la peña de Ored que está brotando Agua de vida saludable para ti Sencillita, ¿ves?